Hola y vamos a ver cómo cambiar sonidos en Vivo X 90 Pro Para cambiar sonidos tenemos que entrar en ajustes, luego en sonido y vibración y aquí vamos a entrar en algunas pestañas como por ejemplo tono de llamada, tono de notificación y tono de alarma esos tres tonos son los que vamos a cambiar tono de llamada es el primero que vamos a cambiar, entramos y elegimos volvemos y cuando volvemos ya se cambia, no tenemos que guardarlo ni pulsar aceptar o hecho ya se cambia, tono de notificación y tono de alarma que también se puede cambiar en la aplicación de Veloz ya se ha cambiado todo, podemos simplemente volver y es todo, muchas gracias por ver este tutorial ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.